Crece la conmoción en Nigeria por lo que está ocurriendo en ese país. Saben ustedes que hay un grupo islámico que secuestró, tiene secuestradas a más de un centenar de mujeres, muy jóvenes todas ellas, con la intención de venderlas para ser esclavizadas. En las últimas horas, tanto Gran Bretaña como los Estados Unidos enviaron especialistas a esa zona para colaborar en la investigación y también en el rescate de las rehenes. Esta es la crónica y luego analizamos el tema. La crónica y luego analizamos el tema. Este es el video que generó consternación en Nigeria. El jefe del grupo islamita Boko Haram confirmó que planean vender a las jóvenes secuestradas el 14 de abril. Las 200 adolescentes fueron raptadas de un internado en la ciudad de Chivok. Más de 50 lograron escapar. Este martes, en un poblado cercano a la frontera con Camerún, fueron secuestradas otras ocho estudiantes. Los nigerianos sienten que el gobierno no ha hecho lo suficiente para encontrar a las víctimas. Boko Haram, cuyo nombre significa la educación occidental es un pecado, fue fundado en 2002 y en los últimos cinco años llevan a cabo una campaña de violencia con el objetivo de derrocar al gobierno y establecer un Estado Islámico. El grupo promueve que el lugar de la mujer debe estar en el hogar o de lo contrario será esclavizada. La complejidad del caso responde también a la diversidad de lenguas, etnias y religiones en Nigeria que encierran disputas políticas y territoriales. Alrededor del 50% de la población es musulmana, el 48% cristiana y el 1,4% de otras religiones. Se estima que solo en lo que va del año, Boko Haram asesinó al menos 1.500 personas. Un informe del Congreso de Estados Unidos publicado en noviembre de 2011 asegura que tiene vínculos con Al Qaeda. Justamente el informe que acabamos de escuchar hace referencia a la complejidad del caso. ¿Es este un tema de género? ¿Es un tema político? ¿Es un tema religioso? ¿Qué dice la ley respecto de los derechos de las mujeres en el mundo? ¿Es Nigeria una rareza? Todas estas preguntas son para Liliana Hendel. Liliana, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Lo primero que deberíamos decir, Cecilia, Pablo, es que no son ellas, no son otras. Es este mundo que nos toca vivir y en el cual nosotras todas estamos incluidas. Porque si no, una tiende a mirar como si estuvieran lejos. Nigeria está tan lejos. ¿Dónde está Nigeria? Nigeria está acá. Nigeria es el mundo y nosotras somos el mundo. Ustedes saben que es muy impactante la cantidad de matrimonios forzados a los que las niñas son obligadas. Cada vez más tempranamente. ¿Saben por qué? Porque a los 10 o 11 empiezan a protestar. Entonces ahora las casan a los 8 o 9. Millones, millones de niñas casadas en matrimonios obviamente forzados, obligadas a ser madres, esclavas. Las ablaciones, las mutilaciones genitales son absolutamente habituales en una enorme cantidad del planeta. Millones de mujeres sufren ablaciones genitales. No solo en Nigeria, en una enorme cantidad de territorio de este universo. Pero estábamos leyendo a Bernardo Klixberg, que está haciendo un trabajo realmente de excelencia, donde dice que las pobres, más pobres del mundo, saben quiénes son las mujeres. En el universo del analfabetismo, saben quiénes son las más analfabetas, las mujeres. Es el negro del mundo, decía John Lennon. Exactamente, es el negro del mundo, decía John Lennon, ya hace bastante tiempo. ¿Usted cree que desde la época de John Lennon hasta aquí algo ha mejorado? Sí, hemos mejorado. Pero sin embargo esto de Nigeria sigue sucediendo a la vuelta de la esquina. Las mujeres no tenemos todavía acceso a educación y a salud. ¿Saben cuántas mujeres mueren en el mundo según la ONU? Con algo que para nosotras debería ser tan placentero como el parto. 350.000 mujeres, sobre todo en aquellos países donde el aborto no está legalizado. Y en nuestra región, en nuestra región sucede que en Colombia las mujeres ahora está de moda quemarlas con ácido. Aquí en la Argentina muere una mujer por día. En Chile, Bachelet lo sabe perfectamente bien. Los temas de violencia son realmente sumamente impactantes. Esto que pasa en Nigeria, ¿nos es ajeno? No deberíamos pensar que Nigeria es un espejo donde de una vez por todas deberíamos plantearnos qué hacemos con esto. No bastan las leyes. Hay un sistema internacional de derechos humanos del cual Pedro puede dar cuenta y explicarnos mucho mejor que yo. Sin embargo, ¿se cumple? No, no se cumple. Hay algunos lugares donde está prohibida la ablación. Esta prohibición, mientras no haya alguien que realmente mire y luego sancione, igual que aquí, no pasa absolutamente nada. ¿Y en nuestro país? ¿Qué pasa en nuestras provincias? Podemos mirar para otro lado, como si fuera Nigeria. Pero aquí hay derecho de pernada. Aquí hay niñas que a los 11, 12 años son obligadas a ser madres. Aquí hay niñas que son obligadas a trabajar en las cosechas muy tempranamente. Nigeria está lejos, pero los derechos humanos de las mujeres están atropellados en todo el mundo. Hay un hashtag que se instaló ahora en Twitter que dice Traigan de vuelta a las chicas. A lo mejor, si entre todas y todos hacemos un hashtag que diga hagamos valer los derechos para toda la ciudadanía, entonces seguramente el mundo estaría mucho mejor y entonces sí podríamos horrorizarnos cuando pasa lo de Nigeria. Mientras tanto, lo que tenemos que hacer es trabajar más. Muchísimas gracias, Liliana. Gracias. Hacemos una pausa, enseguida estamos con ustedes.